El municipio de Puerres afronta una crisis de movilidad por lluvias y escasez de combustible líquidos ante el cierre de la vía Panamericana. Puerres también muy preocupados por la situación, dado que impacta directamente y de una forma negativa en los campesinos de nuestro municipio y en general a toda la población, porque ya está preocupante la situación de que toda la productividad de nuestros campesinos se está quedando y que no puede el campesino hacer llegar estos productos a Cali, a Bogotá, porque le han subido mucho en el transporte a aquellos que se están arriesgando por el Putumayo. De manera que esperamos, tenemos la fe profunda en el señor presidente para que busquemos una solución rápida a esta problemática en el sector de Rosas. El mandatario dijo que se afronta una delicada crisis por la presencia de las fuertes lluvias en su municipio, en especial en zona rural. Bueno, el sector más afectado, lógicamente, como ustedes conocen, es el corregimiento de Monopamba. Estamos con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo en alerta máxima porque siempre, diariamente, nos están reportando deslizamientos en este sector. Toda vez que ustedes conocen, hace tiempito hubo una situación de emergencia en este sector. Un sismo que se presentó en las últimas horas generó temor ante la afectación de varias viviendas que se encuentran en mal estado. En el sector de Monopamba, precisamente, nos informaron y nos enviaron las fotografías de las casas averiadas por este sismo, que fue muy, muy cercano al municipio de Puerres, muy cercano al corregimiento de Monopamba. Imagínense una situación muy complicada que se está viviendo en el municipio de Puerres y en el departamento de Nariño. El alcalde está a la espera de la determinación de la Secretaría de Educación Departamental sobre el aplazamiento en el inicio de las actividades escolares en su municipio.